¡Suscríbete al canal! Los viernes, sábados y domingos, viernes a las 8 pm, sábado y domingo a las 6 pm, del 9 de junio hasta el 2 de junio. Y síganos en nuestras redes sociales, estamos como El Coro de los Otros en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Los esperamos! ¡No falten!